¿Qué pasa amigos? ¿Saben bienvenidos a otro video más? Amigos, el día de hoy estamos con Alondra Con mi hermana Kimberly, que ustedes conocen Y con la niña pequeñita Bueno, el motivo de este videito es que vamos a hacer como varias cosas en el jardín Hoy venimos, los tres nos reunimos y venimos al jardín Entonces dije, ¿por qué no hacer esta... Eh, aprovechar este tiempo para grabar un videito para ustedes? Entonces, tenemos otro video aparte sobre yo y ella de los hermanos Pero aún faltan más partes del video Entonces como que después les grabo el... La primera cosa que vamos a hacer en este video va a ser una competencia Primero ya vamos a ver en cuántos segundos o minutos llega hasta aquella orilla De la cancha Y cuánto lo hace ella y cuánto lo hace Kimble Ella también quiere salir en el video, nos la dejamos salir Saluda Hola Y pues bueno Así vamos a empezar este juego Bueno, ellas, yo no sé patinar pero de todos modos ellas Corre tiempo Y a ver en cuánto tiempo llega Esperamos que pronto Inicia en tres, dos, uno ¡Listo! ¡Listo! Vamos a ver en cuatro, nueve, cinco, seis, tres, 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 dos, uno... ¡Listo, correnle! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video del día de hoy. Nos vemos en la segunda parte. En la primera de tres partes. Ok. Nos vemos amigos en otro video.